Ya después de preparar la tierra, echamos la tierra orgánica, el abono, y aquí arreglando el cuadrito para un sembrío de fresa y sangüesa, ¿correcto? Así es, ¿no? Sangüesa Listo el cuadrito para empezar a echar las plantas de las frases que están ubicadas en la de aquí al lado Y así es que en tejido de frío, y dejándolo frufear un rato, se quedó acomodando de esta Que quede bien Desde Minnesota, saludote, hasta Nayarit, México, Tijuana, Rosarito, Ensenada, y para la raza Michoacana, que estamos allá, por cien Saludos, de ustedes Chicanada, por más grande Nayarit